Esta semana en KWA Oficialmente están de vuelta los vlogs Acabamos de subir el primer vlog en mucho tiempo Esperamos que lo hayan disfrutado Si no lo han visto se los voy a dejar en la parte de acá arriba Para que se actualicen un poco de todo lo que estamos haciendo De una vez les voy a comentar la sorpresa que les dejé al final del video Ok, al final del video les mostramos algo que ya lo voy a tener a ver Nuestros amigos del Festival Burguesía Nos invitaron a ser parte del festival este año Burguesía es un festival de hamburguesas en la ciudad de Babaoyo Pero no termina ahí Nos dijeron que nos iban a dar un espacio Para nosotros poder compartir con ustedes y también brindarles algo Y con Víctor pensamos y pensamos muy bien Y dijimos ya que es un festival de hamburguesas ¿Por qué no vamos y participamos con nuestra propia hamburguesa? Pero no quisimos dejarlo ahí Fuimos un paso más adelante y decidimos desarrollar una marca en torno a eso Ya es otro día Ahora estamos haciendo... Seguimos trabajando con el tema de las hamburguesas Esta es una de las pruebas de las cajas que estamos haciendo Obviamente la imprimí aquí en la oficina Esta es una de las opciones, vamos a trabajar en otra opción Una eternidad más tarde Ya parece que tenemos el diseño para hacer la prueba Aquí les voy a mostrar un poco Esta sería la tapa Y estos serían los lados de la hamburguesa De la caja, perdón Hoy día vamos a ir a mandar a hacer la primera caja de muestra ¿Qué tal la experiencia hasta ahora? Yo no he hecho nada Ya vamos caminando a la imprenta A mandar a hacer la primera caja Entonces nos vemos en dos días Cuando nos entreguen acá Entonces con ustedes les voy a presentar la versión de prueba Del packaging o de la caja que vamos a utilizar en este festival Para el emprendimiento nuevo Una marca de KWA La carreta La verdad es que estamos bastante emocionados Ya nos pueden seguir en esta cuenta si quieren Y este es como que el prototipo Aquí adentro van a poder encontrar su deliciosa hamburguesita Que toda esta semana vamos a estar desarrollando la hamburguesa Y compartiéndola con ustedes aquí en el blog Para que nos puedan acompañar este 26 y 27 Allá en la ciudad de Babaoya Toda la información se las voy a dejar aquí abajo Y esperamos contar con su presencia Y que puedan probar la hamburguesa Eso sí Solo vamos a llevar algunas Así que vamos a tener stock limitado Pilas para que vayan a probar una hamburguesa de la carreta Y se vienen muchas sorpresas más Con la carreta Bueno y aquí se supone que estaba grabando Como llegaba Earl Todos muy felices Porque regresaba después de mucho tiempo Estaba muy contento Que fue loco Hola como está Sí pero como siempre El audio tiene que fallar Y esa es la cara de alguien que no tiene idea De que el audio no le está funcionando Bien David Bien Vamos a leer Muy bien señores Volvimos Y volvimos para 24 vlogs más Después de eso vamos a desaparecer otra vez Y de ahí volvemos De nuevo con los vlogs No me entera Aunque no se sabe Ya veremos Pero empecemos Con los comentarios destacados De la semana Muy bien Y arrancamos con este comentario De Karhi Espero estar pronunciando bien tu nombre Karhi Que dice Me encantan que regresen los vlogs Me alegra su progreso Inicien cocinando con el team Earl, Kanga, Toñito Y eso me parece muy buena idea Vamos a comentárselos A los chicos A ver Por aquí va a haber un poquito de humo Pero cuéntanos amigo ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo hamburguesas Para almorzar Como saben Estamos preparándonos Para un festival Y todos tenemos que meter manos Aquí nos dicen Que los próximos programas De Cocina Compartida Sea con la gente de aquí mismo O sea Pero tú Se le mides A la Cocina Compartida ¿O no? Yo sí le hago Arroz con queso Y seguimos con El comentario de acá De Marito H Que seguimos sin saber Quien es Marito H Pero te mandamos un saludo Un abrazo Marito H Y bueno Sí Hemos vuelto Siguiente comentario Es de Ajá Tú 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 Ya has comentado antes Y I Love Sushi Nos dice Han pasado 84 años Jajaja Hasta Toñito está diferente Es verdad Está más gordito Miren ahí está Toñito Confirmando que ya Está más gordito Siguiente comentario Es de Rosa Plaza Bautista Que nos dice Pues la receta de Víctor Es Víctor Son buenísimas Y cómo Nos las entrega Aún más Pero os echaba de menos Veros como El gran equipo Que sois Y hacéis KWA Referente de jóvenes Profesionales Y emprendedores Muchas gracias Rosa Plaza Bautista Que seguramente Nos estás viendo De España Así que un saludo Para toda la gente De España Que como siempre Escribe y comenta Buenos deseos Siguiente comentario Es de Liliana Elizabeth Chipantiza Que nos dice Excelente Que Dios los bendiga Gracias por su dedicación Y alegría Al enseñarnos Yo gracias a ustedes He aprendido mucho Y me ha servido Para mi emprendimiento Y si antes No me gustaba cocinar Ahora los miro Y me encanta la cocina Saludos Ah Qué bonito Qué bonito Siguiente comentario De Charlotte Martínez Que dice El nuevo segmento Promete Claro que promete Promete que va a estar Genial Vamos con el siguiente comentario Es de Javier Mosquera Que dice Muchachos Si pueden invitar a Jonathan Jonathan Cangá Claro Nuestro amigo Ah Ah no Perdón Jonathan Estrada Toñito No No pongas eso Toñito Después Cangá Se puede poner triste Jonathan Estrada Jonathan Estrada Vamos a invitar Claro que sí No a Jonathan Cangá Y bueno señores Esos fueron los comentarios Destacados De esta semana Vlog número 26 Yo estoy feliz De estar de nuevo aquí Con nuevos comentarios Con nuevos segmentos Con nuevas participaciones Y esperemos Que se venga Lo mejor Nos vemos la siguiente semana Conmigo Chao Seguimos con el tema Del festival de hamburguesas Que les comenté el otro día Hoy precisamente Vamos a atacar Dos puntos Vamos a tener Un stock limitado De hamburguesas Así que va a haber Un contador En nuestro stand Para que ustedes sepan La cantidad de hamburguesas Que nos quedan por día Y estén pendientes Para que no se queden Sin la suya Lo segundo Sigo acá desarrollando El tema de la cajita Entonces el plan de ataque Es el siguiente Aquí yo tengo La caja de la hamburguesa A este diseño Creo que vamos a cambiarle Un par de cositas Así que a lo mejor No se va a ver Totalmente igual que esta Pero muy muy parecida Un 80% parecida Y este Aquí adentro va a estar Su deliciosa hamburguesa Que ahorita está representada Por esto de aquí Y el lado de acá Estoy haciendo el tema Del contador Que les contaba Me das una aplicación Nada del otro mundo Vas aplastando aquí Y po Ya quiero que prueben La hamburguesa Que está buenísima Que tal amigos Bienvenidos a un nuevo vlog Hoy vamos a hacer Una de las últimas pruebas De la hamburguesa Que vamos a llevar Al festival Hamburguesía en Babaoyo Acá ya tenemos Media mezcla lista Solo falta agregarle Sal, pimienta y comida Y ahora si A ensuciarse las manos Entonces esta es la formula Que vamos a llevar A la feria La verdad es que Recién nos dimos cuenta Que no hemos hecho Un fitting En la caja Ah y por cierto Si la cebolla La ve muy grande Es porque yo la corté Ya Víctor va a cortar La cebolla Para cuando vayamos A la feria Según la formula De Víctor Esta mezcla Tiene que pesar 310 a 315 gramos Como en vez Que la balanza Está en cero Colocamos la masa Ahí 316 Con un gramo De yapa Ya con la mezcla lista Ahora vamos a armar Cada hamburguesa De 180 gramos Y nos ayudamos De este mecanismo De armación Más conocido Como una tapa La clave aquí Es dejarla Lo más pareja posible Aquí está Nuestra hamburguesa Lista Para poder Ir a la plancha 180 gramos Ok Llegó el momento De armar Otras hamburguesas Más Cilantro Con cebolla Esta salsa de aquí Esa es la diferencia Ya la van a probar Estamos de vuelta Esto es lo más parecido A lo que ustedes van a recibir Allá en la feria De burguesía Vamos a hacer un boxing oficial La punta amarilla Le da peso Punda amarilla Prepárate Buenos días Tenemos Una pequeña actualización Una nueva adquisición Un nuevo impulso Del señor Víctor Romeo Buenos días Tiene como justificar Lo que acaba de hacer No Pero estaba Acabasicio Víctor se compró Una plancha Solo tenía que ir al centro Hacer unas vueltas Pero me pasé Me pasé por Por la Pedro Pablo Gómez Y ya pues No se enamora ahí De todo lo que hay Estamos probando El nuevo mecanismo Bueno La nueva plancha Que Víctor compró El reto aquí Es confirmar Si curamos bien la plancha Porque Víctor Vino La curó Para que nada se pegue Me atrevería A adelantarme A decir que Parecería que sí Parece que sí Parece que sí O sea Para panes Sí sirve bien Para panes Es lo que queremos Para lo que la buscamos Pero para darle doble gusto También ¿Qué dirías tú? ¿Aprobado o no aprobado? Perfecto Buena compra Buena compra Pedro Pablo Gómez Ya sabes Y esto fue todo Por esta semana Aunque esta semana No se ha acabado todavía Tenemos el evento El día viernes Aún no sabemos ¿Qué les has contado? Ya les conté Que vamos a tener Una participación En la feria de burguesía Que hay otra información Les conté Que vamos a presentar Nuestra propia hamburguesa También les conté Sobre la carreta Todo 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 Todos saben Simple y completo Lo único que no pueden perderse Es ir a probarla Allá al festival Este viernes 26 y Sábado 27 La verdad es que Es algo que estamos haciendo Con mucho cariño para ustedes Y esperamos que lo disfruten Por completo Vamos a estar Todo el equipo de KWA En la ciudad de Babaoyo Todavía no sabemos Cómo lo vamos a hacer Pero seguramente Lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer bien Por todos ustedes Así que David Yo me despido Un beso para todos Te dejo David Con tu público Muchas gracias chicos Hasta aquí El vlog de la semana Muy contentos de estar compartiendo con ustedes En este segmento Que sé que le gusta A varias A varias personas Esta es solo la primera parte En el siguiente vlog Vamos a contarles la experiencia completa De cómo nos fue allá en la feria Si es que ustedes nos pueden acompañar También van a poder aparecer en el vlog Así que les mando un abrazo inmenso Muy ansiosos y contentos de poder compartir con ustedes En el festival de burguesía Y voy a traer a Víctor para la siguiente parte Porque en KWA Siempre Estamos listos Para servir No se olviden suscribirse al canal Seguirnos en todas nuestras redes sociales Y nos vemos este viernes En burguesía Chao Nos esperamos ¿Es esa media hamburguesa? Te vas a comer un y medio No, es que me la partí a la mitad Para comérmela más tranquilo Muy bien Engañando la mente Si te gustó el video Dale like Y no olvides suscribirte Y activar las notificaciones Para que no te pierdas ningún video nuevo Recuerda que nos puedes seguir En todas las redes sociales Nos vemos en el siguiente video Chao